Porque me acompaña nuevamente Roniel Ortiz, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli y realmente lo de ayer yo creo que cuando uno pensaba que la justicia podía caer más bajo siempre hay un espacio para caer más. Ya esto no tiene nombre Fernando, hemos venido analizándolo hace tiempo he visto un magistrado arrogante, prepotente, dueño técnicamente de la Corte Suprema de Justicia yo le hago un llamado al resto de la Corte de que se hagan respetar es algo ilógico que un magistrado se siente a decir que está por encima de la Corte porque tuvo una hora diciendo que la competencia tenía que quedarse ahí como diciendo aquí mando yo y lo demás va a misa. Lo más triste de todo es que tuviste que trajo un antecedente de Colombia cuando Colombia ni siquiera pertenece a lo que es el Parlacén porque no buscó uno de Guatemala o de Centroamérica o de Panamá que hay bastante aquí con nombres y apellidos pero bueno, él estaba haciendo su show. Yo creo que porque es totalmente ilógico quiere decir que pase lo que pase con Juan Carlos Varela siempre lo tienen que buscar la Corte Suprema de Justicia o perdón, la Asamblea, la Comisión de Credenciales. Exactamente, mira, aquí se han presentado presidentes muy funestos yo no sé cómo estos diputados de la República de Panamá van a permitir que esta ley continúe con esta interpretación unilateral porque es una interpretación única de él. Ya se había dado por parte de la Corte cuatro o cinco salvamentos de votos ocho salvamentos de votos donde establecían que tenían que llegar al tema de la competencia incluso la misma Corte estableció que los amparos se habían rechazado por cuestiones de forma entonces él ayer desbarató todo, acomodó el juego como él quería y es como se lo decía yo a Ricardo Martinelli en Estados Unidos se lo decía anoche también siempre te dije que el verdugro era este era el que más interés tenía en permanecer en la Corte en querer hacer lo que él le daba la gana en imponerse, manejar las cosas como quisiera o sea, son cuestiones que ya nosotros lo esperábamos nosotros estamos preparados para la batalla en el tinglado que sea esperamos que la Corte el día jueves siente el precedente y se haga respetar Lo extraño de todo esto Ronnie es que yo no soy abogado ni le sigo mucho de cerca los fallos de la Corte pero es la primera vez que yo veo que un fallo de la Corte lo manosean por tanto tiempo pues los medios aliados al gobierno lo critican siendo proyecto de fallo es decir, no ni siquiera un fallo de la Corte definitiva como abogado es la primera vez en mi vida que veo circulando en un medio de comunicación social o en los medios de comunicación social o en las redes sociales un proyecto de fallo de la Corte Suprema de Justicia como abogado esto es una cosa inédita que creo que nunca había pasado en la República de Panamá Bueno, todo está pendiente de lo que pasa el jueves Exactamente, jueves yo sentí en sus palabras un odio una repulsión hacia la Corte Suprema de Justicia como que él ve venir un resultado que no es el que él quiere porque si Jeronimo Mejía es la Corte o el Código Mejía es el que domina Panamá entonces cerremos los tribunales cerremos los tribunales votemos al resto de los magistrados de la Corte y que sea este señor el que mande Es un precedente tan ilógico que por ejemplo todos aquellos que no se reelejan de diputados y que siga este proceso del PAN quiere decir que siempre van a tener que ser juzgados por la Corte Suprema siempre van a tener que ser juzgados la Corte Suprema se va a convertir cada vez más en un juzgado más de mucha gente sin imputación para empezar con menos tiempo de investigación eso cuarta realmente el derecho de defensa lo de Marcelino Aguilar también me pareció absurdo que él rechazase a la persona que supuestamente llevó a cabo esta investigación lo que pasa es que mira yo te lo expliqué en el programa la semana pasada la presencia de Marcelino es para ellos de tanto cuidado porque si ellos aceptan a Marcelino Marcelino con una simple nota que firmó que él ha protegido pero lamentablemente él no la puede sacar porque es parte de los antecedentes del caso y lo podemos utilizar en los alegatos cuando llegue el momento esa carta establece claramente de que Marcelino estableció que el testigo la información que dio no era correcta establece que nadie conectaba el teléfono y que el lugar donde supuestamente vivía nadie lo conocía entonces aquí hay un delito el magistrado Mejía se ha hecho de la vista gorda aquí hay un delito como establecieron información no confiable no verificable es por eso precisamente que nosotros pedíamos que Ángel Calderón fuese como 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 exfuncionario y como el licenciado Solís el licenciado Sarasqueta porque ellos ellos fueron parte del organigrama de la Fiscalía Auxiliar de la República y saben cómo son los procedimientos para que una persona pueda figurar como testigo protegido en un caso en particular ellos saben mira yo no soy ninguno de los tontos yo ayer hice un organigrama rápido al lado de Ricardo y le dije mira por esta razón exacto cualquier cualquier ficha que Jalas se les cae el expediente él no rechazó estas pruebas por rechazar él sabe que si rechazaba una se caía el show este que han venido montando desde el 2015 a la fecha pero lo cierto es que nosotros tenemos pues un fiscal que ayer yo creo que bueno como dijo el presidente que se pasó por los huevos la justicia panameña así mismo es este Harry han sido dos personas que su conducta es reprochable como abogado yo converso con tantos abogados todos los días hasta con los mismos querellantes yo mismo tan asustado de las cosas que han venido sucediendo en ese caso pero bueno nosotros estamos preparados para esto ya todo esto lo veíamos venir teníamos que esperar que el show terminara ya Jerónimo Mejía sale del tapete de este caso vamos al pleno vamos a ver si de aquí al 11 la oficina judicial puede tener transcrito todo esto todo lo que habló porque realmente era tan repetitivo que llegó un momento que a mí me dio fue sueño de escuchar una desesperación de querer doblegar a la corte suprema de justicia con un tema de competencia que por lealtad por buena fe él le vio y se quedó callado con relación a ese tema ese no era su momento cuando él habló de competencia fue el 25 de junio ahí tenía que callarse la boca y permitir que a lo que les corresponde que es su jefe que es el pleno de la corte suprema de justicia decidiera no el querer impoderir lo ha hecho dos veces de forma desleal descarada deshonesta en tratar de meter o doblegar o hacer ver que lo que él está diciendo es lo correcto y no lo que ha estado sucediendo con los casos en la misma corte suprema bueno vamos a ver entonces que ocurre este jueves en el pleno de la corte suprema de justicia y sobre todo lo que van a hacer estos días a la supuesta audiencia del 11 de diciembre ok estamos esperando y ahí vamos a estar Roniel Ortiz parte del equipo legal de Ricardo Martinelli